Este es el mismo camino que recorre desde hace 60 años para llegar a la plaza. Sin apuro y muy puntual, María Delgado llega a ponerse el delantal, cómplice de su mejor receta. Me lo enseñaron mis padres porque yo soy boyaceno. Y en Boyacá se prepara mucho la chicha. Se muele mucho maíz de huevo. Es chicha fermentada rica. La misma que vende desde los 14 años en este local de La Perseverancia. Un laboratorio de comida en el que gracias a su mejor experimento se le ha catalogado como la chichera de las chicheras. ¡Ah! ¡La más buena! Cuando inventaron en la vaina y la chicha aquí en el barrio, yo vendí chichos. Canecadotas de chicha. ¿Cuánto valía un vasito de chicha en ese entonces? En ese entonces valía 200 pesos un vaso de chicha. Y de moneda en moneda sacó adelante a sus ocho hijos. A ver, como sirviendo una jarra de chicha para sentarnos y tomárnosla. Mezclando la chicha. Está buena como para sentarse uno y tomarse unas tomadas de esas cosas. ¿No le parece? Sí, ¿por qué no? Me convidó unos cuantos tragos de maíz fermentado desde hace dos meses. ¿Cuál es el primer paso para elaborar la chicha? El primer paso para elaborar la chicha es comprar el maíz, molerlo, colar, cocinar y ponerlo a fermentar. Y el toque secreto no se consigue en ninguna tienda o plaza de mercado. Esto tiene uno que tener genio, no vaya a creer. Esto tiene que tener genio para esto. Sí, porque regularmente si uno no tiene genio entonces se coge mal sabor la chicha. Unos días maldados. Arrugada, como dice ella, pero no de mal genio. Por eso prefiere ponerle la dosis adecuada de maíz, a pesar de que sus hijas también conozcan muy bien la receta. Prácticamente nosotros somos criados en esta plaza. Entonces la hemos visto hacer el proceso de la chicha y también ya hemos crecido y le hemos colaborado con todo el proceso. Colaboración en eventos como el Festival de la Chicha, que se realizará del 14 al 17 de noviembre, organizado por el IPES. Mire, para que les lleve a los de Citi TV, para que prueben la mejor chicha que prepara aquí doña María. Listo, doña María, muchas gracias, muy amables. Ya les llevaríamos compañeros. Pronteos, ¿cuál es su invitación para que vengan en la visita en este fin de semana? Los invitamos a todos los de Citi TV para que vengan aquí el fin de semana para que prueben la mejor comida, la mejor chicha de aquí de Perseverancia.